¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y si acá hacen cambio de sexo? Dice, sí. ¿Y si usted es el doctor? Dice, no, soy la enfermera. En la escuela es un burro terrible. Vino mi papá a mi pieza. Hijo, si no aprobas el examen, olvídate que soy tu padre. Vino el otro día, hijo, ¿cómo tú fue el examen? Y a vos, hijo tarado, ¿quién te conoce? Muchachos, quiero contarles algo. Soy capaz de sobrevivir con muy poco dinero. ¿En serio? Sí, llamame luchador, llamame amarrete, pero llamame vos que no tengo crédito. ¡Sí, sí, sí! El matrimonio estaba haciendo el amor. Dice, mi amor, decime cosas sucias, dice ella. ¿Cosas sucias? Dice, sí. La cocina, el baño, el libro. ¡Qué pobreza estoy viviendo, chico! Me dice mi sobrino, tío, tío, llévame a Mundo Marino, quiero ir al acuario. ¿Cuándo vi lo que salía de atrás al acuario? Lo agarré la mano y lo metí adentro de una pescadería. Le digo, hablá despacio de estar los pescados durmiendo. Dice el doctor, doctor, hemos estabilizado al paciente. Dice, muy bien, lo felicito. ¿Cómo hicieron? Dice, le pusimos un cartoncito abajo de la pata de la cara. Dice, ¿te enteraste que a Carlos lo mató la soledad? Dice, ¿qué? ¿Se sentía muy solo? Dice, no, lo mató la soledad, lo encontró encamado con la Jessica. Dice, ¿tienes pastillas para la depresión? Sí, ¿cuántas quieres? Dame una. ¿Quién sabe si mañana vuelvo? Sí, sí, sí. Entra un tipo a la farmacia y dice, déme tres pastillas de Viagra porque hoy vienen tres amigas y quiero pasar una noche espectacular. Dice, pero tres pastillas es mucho. Dice, no, déme tres pastillas de Viagra porque hoy vienen tres amigas y quiero pasar una noche inolvidable. Bien, al otro día vuelve y dice, déme tres cajas de relajantes musculares. Dice, ¿qué, para la chica? Dice, no, para el brazo. No vinieron estas hijas de... Sí, sí, sí. Una chica sube al colectivo y le dice a uno de los muchachos, dice, muchacho, ¿no pueden en el asiento, por favor, que estoy embarazada? Y le dice, discúlpeme, señorita, ¿de cuánto está? Y se da hace un ratito, pero quedé tan cansada. Yo soy un tarado, soy un tarado. A meter la pata no me gana nadie. ¿En serio? Claro, leo un amigo, mirá esa vieja fea que viene ahí, che, boludo, mi hermana, Leonola de al lado, esa es mi señora, Leonola de al lado, esa es mi mamá, está bien, que hagan una trompada. Muchachos, hoy les voy a enseñar que el ser humano descendió de Adán y Eva. No, para un poquito, el ser humano descendió del mono. No sirva, en tu caso es diferente. No sea malo, no sea malo. Una chica me miraba, lo que me miraba, no puedo creer que se hace el espermatozoide que ganó. Dos tipos dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando a mi mujer. Dice, vos, yo estoy buscando a la mía. ¿Y cómo es la tuya? La mía es divina, tiene unos ojos verdes, una cosa de loco. Dice, la tuya. Dice, no importa, vamos a buscar la tuya. Soy un tarado, soy un tarado. ¿Tú, José? La verdad que soy un tarado. Venía en el colectivo. Sube una embarazada. Me dice el dormido. No sé para qué, porque yo venía parado. Cae el borracho a las 3 de la mañana, la mujer lo mira y le dice, ¿De dónde viene Pepe? Y el borracho dice, ¿De dónde viene Pepe? ¿De dónde viene Pepe? De José. Muchachos, les quiero contar algo. ¿Qué? Me compré un suavizante de ropa espectacular, se los recomiendo. ¿En serio? Sí, está buenísimo. Metí una remera de Metallica y me salió una de Ricardo Arco. Chicos, me fui a vivir al lado del chaqueño. ¿Por qué? Porque el chaqueño me gusta para ver chino. Muy bueno, muy bueno. Si un chino dice que le gusta Nadal, ¿le gusta el tenis o la natación? Escuchen este. Este es un chino que estaba arriba de una vidrio y le dice a la azafata. Dice, señorita azafata, por favor, cuando pase por la liba de Miami, me gustaría que me avise, porque quiero ver Miami. Perfecto. Pero justo cuando estaban pasando por arriba de Miami, la azafata lo fue a buscar y el chino se había metido en el baño. Entonces le golpeó la puerta, así. Dice, señor chino, señor chino, estamos pasando por arriba de Miami, usted quería ver Miami. Dice, sí, pero ahora quiero ver Chicago. Espectacular. Mi abuela está loca, hace ritos satánicos, prende fuego a las ovejas. ¡Qué macabra! ¡No, quema ovejas! Ayer fue el cumpleaños de mi mujer y la sorprendí con flores. ¿Con flores? ¿Rosas o claveles? No, con flores, ir al almacenero del otro cuadro. ¡Echa, muchachos! Anoche me sentí arriba de un cuestionario. ¿En serio? Sí, se me llenó el culo de preguntas. Yo a mi auto le pongo 500 pesos de nafta y me olvido. ¿Gasta poco? No, tengo Alzheimer. ¡Mimper! ¡Fue el chá! Iba a hacer un chiste sobre chascomú. ¿Y qué pasó? No, pará, se me hizo una laguna. El tipo estaba en la casa y viene la mujer y le dice, mi amor, dice, ¿cuándo vas a arreglar el cuerito de la canilla que estaba perdiendo hace una semana? Dice, ¿qué me viste cara de plomero a mí? ¡Eh, qué mala onda! Al segundo le dice, mi amor, dice, ¿vas a arreglar la lamparita de la pieza del nene que estamos alumbrando con la linterna del teléfono? Y el tipo lo mira y dice, ¿qué me viste cara de electricista? Al tercer día el tipo llega a la casa y estaba todo arreglado. La lamparita del nene, la canilla del baño. Dice, mi amor, ¿qué pasó? No, vino el vecino y me dijo que me arreglaba todo y que el pavo era o le hacía una torta o hacíamos el amor. Dice, ¿vos qué hiciste? Dice, ¿vos me viste cara de pastelera? O no, sí, sí, sí. Sí, me dijo una chica, ¿a qué te dedicas? Soy técnico en propulsión de productos refrigerados. ¿Y eso qué? Vendo helado en bicicleta. Sí, sí, sí. Mi mujer quiere que lave los platos y después que barra. Pero para que vea que no soy ningún dominado, primero voy a barrer y después voy a lavar los platos. Dice, cuidado con el perro. Dice, ¿muerde? No, sabe karate, pelotudo. Me dice, mi mujer, estoy enojada, como muy enojada. Al perro lo sacás toda la mañana. Toda la mañana sacás al perro y a mí no me sacás nunca. ¿Y yo qué sabía que te gustaba mear en la calle? Dice, mi amor, ¿sos alérgica a algún yuyo? Dice, no, ¿por qué? No, porque me quedé sin guita para el telo. Dice, vengo a buscar a su hija. Dice, ¿a dónde van? Dice la madre. ¿Y se vio la iglesia del pueblo ahí en la esquina? Dice, sí. Dice, bueno, vamos al telo que está enfrente. ¿Anoche mi mujer se levantó sobre saltar? ¿En serio? Sí, me dijo, ay, Alfredo, escuché un ruido terrible. Digo, date vuelta que la vas a sentir el olor. Dice, mi amor. Guarda con este, con este no es para ir. Dice, mi amor, dice, ¿hacemos el amor? Dice, no puedo, estoy con la regla. Uy, qué bueno, me encanta que me midan la... No, no, está loco, está loco. No, no, está bueno, pero no puede decir que está loco. No, perdón, perdón. No, perdón, 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 seguimos. Llega el tipo de la casa, le dice, no sabés lo que me pasó, mi amor, ¿qué pasó? Dice, justo estábamos arriba del andamio con los muchachos, me dieron ganas de ir a hacer pipí, y cuando estoy haciendo pipí, escucho un ruido tremendo, se cayeron mis dos compañeros, no sabés. Dice, pasaron la mejor vida, uno me digá. Dice, bueno, sí, eso es lo malo. Lo bueno que por lo menos, hice a cada una de las viudas, la indemnizaron con 10 millones de pesos. Y la mujer lo mira y le dice, claro, y al señor pillando. Chabas, dos pollos les pido. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te molesta? La transpilación. Y a vos, el caño metido de los... Dice mi mujer, en la cama anoche fuiste a un volcán, por lo fogoso, no, por lo inactivo. Dice, yo te hago todo lo que tu pareja no quiera hacer. Buenísimo, dice, ¿qué te gustaría que haga? Dice, unos canelones. Dice, en casa siempre antes de comer rezamos. Dice, ah, son muy religiosos. Dice, no, no, rezamos porque no sabes lo mal que cocina mamá. Es un restaurante, chico. No sabía que comer, le digo, mozo, ¿qué me recomienda? ¿Qué le parece una entrada de lengua, no? Para, recién nos conocemos, le digo. Es otro restaurante impresionante, le digo, mozo, hay una mosca en mi sopa, pero es un dibujo del plato, pero se está moviendo y es un dibujo animado. Dice, bueno, flaco, si no te gusta como manejo, salí de la velera. Ya, estaba el león durmiendo, viste, y el monito lo tocaba con un palito, viste, a ver si se despertaba o no, y como no se despertaba, el monito aprovechó, se puso atrás y ¡pim! Pero qué, no, apenas se lo acercó, el león se despertó y dijo, qué locura, lo empezó a correr por todos lados, hasta que el mono llegó a una playa, donde estaba toda la gente. Y qué hizo, agarró un sombrero que había arriba de una reposera, se puso el sombrero y se tapó la cara con un diario el mono. Y pasó el león y le dijo, perdón, señor, dice, ¿no vio un monito por acá? Dice, ¿qué, el que se empumó al león? Dice, no me diga que ya salí en los diarios. Es una noticia de último momento, mataron al tigre de Kellogg. ¿En serio? Sí, sería un asesino cereal. Dice, mirá, mi amor, mirá, una estrella fugaz, pedí un deseo. Ay, me quiero casar. Ah, no, no, era un avión, perdón, perdón. Me enseñaron a cocinar pollo al coñac. ¿Sí? Sí, terminé con un pelo terrible y el pollo todo quemado. Dice, mi amor, ¿te gustaría que pasáramos un fin de semana solos? Dice, sí, dice, genial, nos vemos el lunes. Llega el tipo a la clínica con la chica embarazada a punto de parir. Lo para el recepcionista y le dice, dígame el nombre de su mujer, por favor. Y el tipo la mira y le dice, ¿para qué vamos a meter a mi mujer en este pelote? El tipo se anota en un trabajo, dígame su nombre. Federico, sos tartamudo. No, el tartamudo era mi viejo y el que me anotó el registro civil tenía una gana de joderte arriba. Dice, mamá, 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 en la escuela me dicen paja. Dice, bueno, no le des bola a Manuela. En la escuela me tiran ketchup, mayonesa y mostaza en la cabeza, mamá. Dice, bueno, Pancho. Hay un estudio que dice que la falta de sexo trae mal carácter. ¿En serio? El que no está de acuerdo conmigo, los profes le bajó todos los dientes. Che, quiero contarles algo, muchachos. Me vinieron a visitar dos primas del interior. ¿Ah, sí? Sí, la Mimi y la Meme. ¿Ah, sí? Sí, la mandé a la pollería. La Mimi compró los pollos. ¿Y la Meme? Los huevos. Vos sabés que yo vivo con cinco hermanas. ¿En serio? Sí. Pata, peta, pita, pota y hay una que no viene a dormir nunca. Mi tatarabuelo fue marinero en el Tamar y tuvo la suerte de conocer el Titanic. ¡Titanic! ¡Qué bueno! Sabía que se iba a hundir. Este Titanic se va a hundir, se va a hundir. Presten atención. Nadie lo escuchaba. Se va a hundir este Titanic. Hasta que el boludo lo sacaba para atar el culo del cine. Dice, mamá, mamá. Dice, quiero salir a la calle. Dice, no, hijo, no podés salir. Anda a ver Titanic 2. Dice, mamá. Esa película no va a salir. Vos tampoco. Sale el capital del Titanic. Dice, tengo una noticia para darle y no sé cómo se la van a tomar. ¿Es buena o es mala? No sé qué decirle. Pero que están en la piscina que sigan nadando. Tengo una buena y una mala. Dice, ¿cuál es la buena? Que nos van a dar nueve Oscars. Son de Titanic. Muy buena. Ah, sí, sí, sí. Dice, una mujer le quiere hacer una broma al marido. Entonces agarra una notita y le pone, no te aguanto más. Tu carácter es insoportable. Así que me voy de casa. Le deja la notita arriba de la mesita de luz y se esconde abajo de la cama. El marido llega, lee la notita. Agarra el teléfono, llama una mujer y dice, hola, mi amor. Dice, mira, acabo de dejar a mi mujer. Así que voy para allá. Ponete la bombachita que me gusta. Que en cinco minutos estoy ahí. Escribe una notita y se la deja arriba de la mesita de luz. La mujer sale desesperada abajo de la cama y dice, uy, no puedo saber. ¿Qué hice? Y dice, agarra la notita y te decía, se te ven los pies, boluda. Ahora vengo, voy a comprar paulo. Abuela, abuela, dice el médico que tenés Parkinson. Ay, mirá cómo tiemblo. Dice, patrona, vengo a renunciar. Dice, ¿por qué? Dice, porque en la puerta de mi habitación hay un cartel que dice, el señor siempre estará contigo. Dice, sí. Dice, bueno, y yo hace un mes que estoy trabajando acá. El señor vino tres veces nomás. Muchachos, muchachos, fui a la curandera. ¿En serio? Sí, y me sacó todo lo que tenía. ¿Qué tenías? ¿300 más? Dice, mi viejo, mi viejo murió en el trabajo. ¿En serio? Murió un piletón de whisky. ¿Cómo habrá sufrido? No te creas, salió como cuatro veces a boca y hielo. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, bueno, voy a hacer una dama Juana. Dice, ¿tras con el envase? Dice, con él está hablando. Hola, sí, sí, sí. Dice, ¿vos estás de novio con esa protra? Dice, no, ya no estoy para esos trotes. Dice, ¿a qué te dedicas? Soy mecánico dental. ¿Qué, trabajás con los dentistas? Dice, no, desarmo auto con los dientes. ¿Saben, chico? Sí. Mi abuelo tenía caballo del hipódromo. Venía escuchando la radio. Último momento, el micro que transportaba a los jockeys. Chocó, ahí había los jockeys muertos y otros jockeys heridos. Se fue corriendo a la morgue. Llegaban los cuerpos. Este, no, no es mi jockeys. Este, este tampoco. Este, no. Este, ¿qué te parió? Hasta para morir te llegas cuarto. Jorge salió cuarto, ¿y Camilo? Muchacho, ¿le doy un consejo? Sí. Hay que gastarse la plata en viaje y dejarse de joder. Muy bien. Así que ahora vengo, voy a cargar las uve. Mi mujer me dijo, mi amor, hace mucho no me llevás a uno de esos lugares caros. Le digo, dale, Betty, te vamos a cargar nafta. Mi mujer se queja. La casa que compraste, paredes desfrazadas, techo de lona, puertas con sábanas. Vos no vienes a la casa todo trápolis. Sí, pero ¿usted cómo le puso a su heladera? A mi heladera le puse lunita tucumana. Es buenísimo, ¿por qué? Porque alumbra nada más. Me dijo mi mujer, sí, 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 esta noche quiero amor salvaje. ¿Y qué hiciste? Y le puso al chaqueño para vecino. Dos amigas dice, dice, estoy preocupada. Dice, ¿por qué? Porque lo mandé a mi marido a comprar raviolo y le atropelló un auto. Uh, le dice, ¿qué vas a hacer? Dice, no sé, churrasco. La próxima vez que me diga que no sé cocinar, el próximo yogur te lo freís vos. Hay mucha gente, entra el chico en un restaurante y dice, ¿qué tal, cómo le va? ¿Puede ser una milanesa y una tira de asado al cabrón? Dice, no señorita, no se dice así. Dice, se dice al carbón. Dice, no, no, al cabrón, al cabrón de mi marido que está por llegar. La milanesa de carne es buena, pero la milanesa de pollo es suprema. Bueno, escuchen este que me hicieron acordar. El tipo va en la ruta a 100 kilómetros por hora y de golpe ve que lo pasa por la ruta un pollito. Un pollito a 110 kilómetros por hora, una locura. El tipo dice, ¿cómo me puede ser que corra tan rápido este pollo? Este es buenísimo, escucha. Lo pone a 150, lo pasa al pollito y al rato el pollito otra vez. El tipo no la podía creer, para en una estación de servicio y dice, increíble. Dice, no sabe lo que me pasó, ¿qué le pasó? Dice, no, es un pollito que parece... Sí, claro, dice el tipo. Son unos pollos experimentales que hay en este pueblo que tienen cinco patas. Dice, los están haciendo... Ah, dígame, y si son ricos... Dice, no, todavía no pudimos agarrar ninguno. Entra un tipo a la movería y dice, necesito una mesa para el comedor bien grande. El vendedor mira y dice, en esta mesa entran ocho personas sin problemas. Dice, me quiere decir de dónde saco ocho personas sin problemas. Esta es la chica, viste, de una fábrica de camas. Dice, ¿qué tal? ¿Tienen camas altas? Dice, bueno, sí, estas camas son altas. A ver, no, más altas, ¿no tiene? Dice, no sé, bueno, le voy a mostrar una que son un poco más altas. Le muestro y dice, no, pero señor, esta está bien, son altas, pero yo necesito una más alta. Dice, pero no entiendo. La chica se mete adentro de la cama, lo llama el vendedor. Y ahora el vendedor se vuelve loco y se mete adentro de la cama de la chica, ¿eh? ¿Viste? Y en un momento ella dice, rápido mi marido. Y el tipo intenta meterse rápidamente abajo de la cama y la mujer le dice, ¿ves? Que necesito una cama más alta. ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿Qué pasó? Yo antes iba al supermercado con 500 pesos, traía hierba, azúcar, fideos, arroz, gaseosa. Bueno, después pusieron las cámaras de seguridad. Muchacho, le quiero decir una cosa. Le quiero contar algo serio. Mi mujer y yo estamos discutiendo por las vacaciones. No me digas. Sí, yo quiero ir a Cancún. ¿Y ella? ¿Quiere venir conmigo? Me compré una perra salchicha. ¿Muerde? No, es bienísima. Dice, señor, vengo al curso para manejar la ansiedad. Dice, mañana, señor. Yo antes resolvía la soledad con una muñeca inflable. ¿Y ahora? A muñeca nomás. El marido le dice a la mujer, dice, ¿jugamos a los médicos? Y la mujer le dice, ¿pero qué? ¿Obra social o medicina privada? Dice, ¿y qué diferencia hay? Dice, no, si es obra social te doy cita para dentro de 10 días. Dice, ¿y si medicina privada son 5 lucas? Dice, mi amor, dice, mi amor, agarra mi celular y llama a la ambulancia que me está dando un infarto. Dice, sí, dame la contraseña. Dice, no, deja, ya se me pasó, ya, me siento mejor. Dice, dice, mamá, ¿por qué te enojaste con papá? Dice, hijo, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp? Dice, sí. Dice, bueno, tu papá no. Sí, falleció mi suegra. Oh, habrá sido un golpe muy duro. Mirá, en realidad fueron dos, con el primero se movía la vieja. Dice, ¿a qué te dedicas? Dice, soy traficante de órganos. Dice, pero qué mal, vos no tenés corazón. Dice, no, pero el juegue me entran unos, ¿eh? Dice, muchacho, anoche casi salgo con un travesti. ¿Y cómo te diste cuenta con un travesti? Porque estacionó en dos maniobras. Ya lavan dos rocas. Che, ¿cómo se enriqueció el uranio? Callate, que es medio plutonio. Dos tortugos. Uno le dice al otro, vos sabés que hace un mes mi mujer se fue. Dice, ¿es esa que va por allá? Dice, sí. Ay, Dios mío. Che, le compré un regalo a mi esposa que se va a caer de culo. ¿Qué le compraste? Uno patín. Che, un amigo, ¿a qué te dedicas? Soy ginecólogo. Así sí, tomo ginebra con coca. Dice, ¿a qué te dedicas? Dice, soy asesino en serie. Dice, ¿en serio? Dice, no, en serie. Mi tío era tan malo jugando al golf, que cuando murió, en la tumba le pusieron, al fin le bocaste un 8. Dice, mamá, mamá, ¿por qué papá mató al diario? ¡Ataque ametralladora! Que se pudra todo, decía un loco y desenchufado en heladera. Una chica va al médico y dice, doctor, estoy preocupada. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi marido no me presta más atención. Dice, está obsesionado con su mamá. Que mi mamá esto, que mi mamá lo otro, que si llamó a mi mamá, que voy a llamar a mi mamá. Dice, estoy cansado. Dice, haga una cosa, dice el médico, si calvo. Le dice, usted lo que tiene que hacer es comprarse la ensería negra. Porque el negro le encanta a los hombres. Va a la chica y se compra una tanga negra, un corpino negro, ¿viste? Todo una, ¿cómo se llama eso que tiene? Portaligas negras, ¿viste? También, y se, ¿viste? Se acuesta en la cama y llega el tipo y la mira y le dice, dice, mi amor, dice, ¿qué haces todo de negro? Dice, no me diga que le pasó algo a mi mamá. Dos amigos charlando. Dice, hoy fui al psiquiatra y me dijo que tenía doble personalidad y me cobró 160 pesos. Sí, le pagué 80 y le dije que le cobraron 80 al otro pelotito. Dice, doctor, tengo un complejo de superioridad, me creo superior a todos los demás. Dice, bueno, quédese tranquilo, yo lo voy a curar. Dice, ¿qué me vas a curar vos? Yo también fui al psicólogo, me diagnosticó bipolaridad. Nos reímos juntos los dos hasta que me aburrí y le partió una silla en la cabeza. El tipo estaba en la casa, vino la mujer y le dice, mi amor, me da plata que voy al supermercado. El tipo saca la billetera, se pone frente al espejo. Le dice, mi amor, ve esa billetera que se refleja ahí en el espejo. Dice, sí. Dice, bueno, esa es tuya, esta es mía. Eh, qué mala onda. Al otro día viene la mujer y le dice, mi amor, me da la llave del auto que voy a llevar a los chicos al colegio. Lo mismo. El tipo saca la llave del auto, se pone frente al espejo. Le dice, mi amor, ¿ves esas llaves que se reflejan en el espejo? Dice, sí. Dice, bueno, esa es tuya, esta es mía. Al otro día el tipo llega a la casa y vi un montón de manjales arriba de la mesa. El tipo le dice, mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? La mujer se saca la ropa, se pone frente al espejo. Le dice, mi amor, ¿ves ese cuerpo desnudo que se ve ahí en el espejo? Dice, sí. Dice, bueno, ese es tuyo. Este del almacenero de acá a la vuelta. ¿Qué es el almacén? Sí. Le debe un papel higiénico. ¿Qué lo querés? ¿Celeste o rosa? Dámelo blanco. Yo le pongo el corazón. Dice, hola, tenemos secuestrada a su suegra. Dice, ¿qué es lo que quieren? Dice, que la vengan a buscar a por su... Dice, señor, tenemos una muy mala noticia con respecto a la salud de su madre. Dice, no, no es mi madre, es mi suegra. Ah, dice, entonces buena la noticia. Borracho la pelea de la mujer. Agresivo. Abrime la puerta, ramera, cabrona. Ramera, cabrona, abrime. Abrime o rompo todo, ramera, cabrona. Escúchame, mamado. Mil veces te dije, me llamo Ramona Cabrera. Tres de la mañana, viste, una lluvia torrencial y se escucha, viste, en la calle, estaba el matrimonio durmiendo y escuchan que en la calle se escuchaba, viste, alguien me puede empujar. Dice, dice, ay, Jorge, dice, ¿quién sabrá quedar alguien con el auto con una lluvia esta? Dice, ¿por qué no vas a ver? Dice, son las tres de la mañana, mi amor, dejame dormir. Dice, ay, pobre. Y se escucha otra vez, ¿alguien me puede empujar? Y él dice, ay, pobrecito. Y dice, anda, querido. Va el tipo, abre la puerta, a una plaza al lado de enfrente, viste, en la maca, un borracho. Dice, acá, en la maca. Escuchá, muchachos, le voy a contar una historia. Esta es la historia de una monja que era muy maleducada y decía muchas, muchas malas palabras. Entonces, la demás monja le dijeron, la vamos a castigar. La próxima vez que diga una mala palabra, nos paramos todas y la dejamos sola. Entonces, estaban en el comedor y salta una monja y dice, yo quiero llenar un camión de medicina para llevarla a los enfermos. Muy bien. Otra monja dice, yo quiero cargar un camión lleno de alimentos para llevarla a los que tienen hambre. Perfecto. Y salta la maleducada y dice, yo quiero llenar un camión de trolas para llevarla a los soldados. Entonces, la monja se paran todas y se van y dice, paren, paren, que todavía no tengo el camión. Pues no digas esa mala palabra, muy bueno el chico. ¿Viste que siempre hubo una guerra entre norteamericano y ruso? Una rivalidad, tipo River Boca. ¿Quién era más habilidoso? Norteamericano tiene una moneda para arriba, un revólver. ¡Pah! La parte en cuatro. Bill. Búfalo. Bill. El ruso se va acá al calzocillo. Te da dos pitos y seis testículos. Bill. Charno. Bill. El tipo llega a la casa, estaba la mujer, estaba con tres hombres. Dice, oh. Dice, rápido, escóndanse. Uno se bajó de la cama, el otro se pone atrás de las cortinas y el tercero se va arriba de un armario. El tipo le saca los zapatos, le sienta en la cama y le dice, mi amor, me echaron el trabajo. No me digá. Dice, sí, pero no importa, porque el de arriba me va a ayudar. Y se asoma el que está arriba del placar y dice, y el de abajo de la cama que ponga algo también, ¿eh? Me dice mi mujer, siento que nuestra relación se está tornando fría y distante. Le digo, yo no lo siento así. Sin otro particular, la saludo atentamente. Hola. Sí, 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 sí. Dice, entonces, ¿qué somos? ¿Novios o qué onda? Dice, yo prefiero qué onda. La tipa dice, mi amor, dice, ¿con cuántas mujeres estuviste antes de estar conmigo? Pasa un rato y dice, mi amor, ¿te enojaste por lo que te pregunté? Dice, no, ¿para qué estoy contando? ¿73, 74? Le voy a contar la primera vez que llevé una novia a mi casa. Mis padres la miraron. No podés salir con eso. Mirá lo que es. Es un mamarracho. Querete un poco más. Callate. En mi novia la van a respetar. No callate vos, le estábamos hablando a la chica. Dale, Trocino. Ay, sí. Digo, mi mujer, ¿me engañaste alguna vez? ¿Te acordás de tu primo, el del pueblo? Me engañaste con mi primo. No, con el pueblo. A mi papá le decimos dólar. ¿Por qué? Porque se fue a la mierda. Dice, hijo, ¿me podés decir por qué sos tan vago? Y dice, ufa, mamá, ¿ahora? Había un viejito sentado en esos bancos de plaza, esos bancos de tablita, se movía para un lado o para el otro para decir una gallinita. Vos, la señora dice, tratando de poner un huevo. No, tratando de sacarlo. Dicen, por vos bajaría la luna, dice el tipo. Dicen, no podés bajar la panza, querés bajar la luna. Che, muchacho, le quiero contar. Mi papá era abuso y un tiburón le comió los brazos. ¿Y ahora qué es? Chaleco. El médico le dice al paciente, le dice, ¿está contento con el audífono que le arreglé? Dice, sí, sí, muy contento. Dice, ¿su familia está contenta? Dice, mi familia todavía no sabe nada, pero ya cambié tres veces el testamento. Vamos al grano, dijo un dermatólogo. El gangoso, dice la mamá, anda a la farmacia y pregúntale si hay esmalte de uña. Me quiero pintar las uñas. Che, el gangoso dice, hola, ¿hay esmalte? No, hoy es miércoles. Escuchate, está así. Sí, sí, sí. Dice, Melchor le dijo trolo a Gaspar. Gaspar le dijo negro pedorro a Melchor. Se armó una noastrumpada, bueno, y ahí nació la roca de Reyes. Muy bueno. Dice, mirá, ese que viene allá, dice, papá no es. Dice, no, mamá tampoco. Yo tuve una infancia terrible. Un solo cumpleaños me dijo, feliz cumpleaños, acá tus papis te regalamos dos cajas de alfajores. No lo podía creer. Bueno, acostate temprano, mañana te salí a venderlo. Dice, dice, papá, papá, según las estadísticas me enteré que uno de cada diez chicos es gay. Dice, mi grupo de amigos somos diez, así que, ojalá que sea Juancito, porque está re lindo. Hijo, feliz cumpleaños, te traje este regalo. No sé cómo lo vas a tomar. Un paquete hermoso con un moño. Lo abro en un mate. Le ofreste mate, no tiene agujero. Y por eso te digo, no sé cómo lo vas a tomar. Pero sí, sí, sí. Dice, che, mi mujer labura en la ruta. Ah, ya la veía cara de trola. Dice, no, labura en el peaje, pero... Dice, se terminó, dice la mujer. Dice, ¿qué cosa, la cerveza? Dice, no, lo nuestro. Dice, uh, qué susto, pensé que era la cerveza. Me dice mi mujer, me voy de esta casa, me tratás como una sirvienta, me tratás como una sirvienta. Para vos siempre fui tu sirvienta. Me voy. No, no te vas. Estás despedida. El tipo de reina una cornisa, se estaba por tirar, viste. Viene un amigo por abajo y le dice, ¿qué haces? Jorge, estás loco, te vas a tirar. Dice, sí, la vida fue muy ingrata conmigo. Dice, ¿sabes lo único que me quedó por hacer en la vida? Dice, ¿qué? Dice, estar con un hombre. Dice, bueno, conmigo no conté. Dice, no, bueno. Y arranca, viste, para hacer el favor al tipo, viste. Entonces cuando termina, dice, bueno, chao, me voy. Dice, ¿cómo, Jorge? Dice, ¿a dónde vas? Dice, vos no te ibas a matar. Dice, ¿matarme yo? Ahora que empieza a vivir. Che, muchacho, me tienen que dar un consejo. Me estoy comiendo la mujer de un amigo y no sé qué hacer. Y tomá coraje y decíselo. ¿Y qué te piensas que estoy haciendo ahora? No, no te pelees, chicos. En el juzgado. Dice, se lo acusa de matar a su suegra de un martillazo. Y se levanta uno del público y dice, ¡qué desgraciado! Dice, cállese, señor. Y también se lo acusa de matar a su mujer de un martillazo. Se levanta uno del público y dice, ¡qué desgraciado! Dice, discúlpeme. Dice, cállese la boca porque lo voy a tener que restar por desacato. Discúlpeme, señoría. Lo que pasa es que soy el vecino y le pedí cuatro veces el martillo y me dijo que no tenía, ¡tijo de puto! El tipo estaría con una... La esposa del tipo era muy fea, muy fea, ¿viste? No la quería llevar a ningún lado el tipo de la fea que era la mujer, ¿viste? Pero un día dice, mi amor, es mi cumpleaños, llevame, vamos a pasear a algún lado. Dice, bueno, está bien, vamos a comer. Bueno, vamos a comer. Llega a un restaurante y decía, hoy pesca del día, ¿viste? Y viene el mozo y dice, ¿cómo le va, señor? Dice, vino con el bagre. Dice, es el cumpleaños. Le digo a mi mujer, ¿por qué te casaste conmigo? Porque sos muy gracioso, estás todo el día haciendo el chiste, todo el día con las bromas. Ah, yo pensé que porque te hacías bien el amor. ¿Ves? No cambias nunca. Ahora, sí, sí, sí. Una parejita de indios estaban charlando y el indio le dice a la mujer, ¿por qué estar triste, cueva profunda? Dice, nunca lo entenderás, rama corta. Al Manolo, para el cumpleaños le regaló un lavarropa y una licuadora. Dice, Manolo, comanda el lavarropa. El grandote anda bien. El chiquito me hace bolsa los calzoncillos. El marido se pone en el mozo y le dice, mi amor, estoy sin calzoncillos. La mujer lo mira y le dice, no te preocupes, mañana te lavo a uno. Sí, sí, sí. Che, Rodrigo, Silva no es feo. ¿No? Hay que tener paciencia para mirarlo. No, sí, que es otro amigo, loco. Es mi amigo. No es feo, tiene la cara desordenada. Cuando yo nací, el médico le dijo, señora, hicimos todo lo que pudimos. Pero nació, ¿eh? Muy bueno. Ay, no sabés, me fueron a bautizar, no la dejaron entrar a mamá a la iglesia. No, señora, exorcimos lo hacemos, le dijo. Sí, 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 un vendedor de aspiradoras. Sí. Un vendedor de aspiradoras toca el timbre, apenas abre la puerta, le vacía una bolsa de caca de perro en la fondo. ¡Oh! Y el tipo le dice, mi aspiradora es tan buena que si deja algo de sobra, me lo como. Y la mira, lo mira y dice, bueno, espero que tenga hambre porque no tenemos luces. Este es un velatorio, están velando un tipo en un sexto piso, ¿viste? Y de golpes, ¿viste? Se corta la luz. Dice, bueno, no podemos velarlo entonces, ¿viste? En esta casa. Dice, llevémoslo, vamos a llevarlo a una cochería. Entonces empieza, dice, uno cada manija, agarran los hombros, uno cada manija, empieza a bajar la escalera hasta que vuelve la luz. Dice, bueno, dice, un momentito ahora, paren todos, dice, vamos a tener que subir otra vez. Dice, ¿por qué? Dice, estamos bajando la cómoda. Colocador de alfombra, termina el trabajo, me voy a fumar un cigarrillo. ¿Dónde dejé el paquete de cigarrillo? Había un bulto, abajo la alfombra. No, mirá donde quedó el paquete. Ni loco, después botó a la alfombra. Uy, ahí viene la dueña, abre un martillo y revienta, revienta, a martillazo el paquete para que no se note que estaba ahí abajo. Viene la señora y dice, tome, acá tiene el paquete de cigarrillo. Y ahora lo dejo, yo sigo buscando a mi tortuga. Bueno, sí, 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 dice, che, probaste las empanadas sin relleno. Dice, no, son una masa. Dice, caliente las empanadas, caliente las empanadas. Dice, deme una. La prueba así dice, pero esta empanada está fría. Dice, no le digo, caliente las empanadas. Habla de la casa de empanadas. Le digo, ¿cuánto está la docena de empanadas? Cuatrocientos pesos. Y esa empanada está quemada y diez pesos. Bueno, a hacer el favor, quemá una docena, le digo. Dice, ay, ¿llegaste? Dice, no, te vine a avisar que todavía me faltan tres cuadras, pelotudo. Llega el tipo de la casa, viste, y de golpe una camisa de hombre, viste, arriba de la cama. Dice, mi amor, ¿y esa camisa? Dice, ah, dice, la compré en una feria americana, la mujer disimulando, viste, con una camisa a usar. Dice, y ese pantalón que está allá arriba de la silla, dice, ah, bueno, ese me lo dio un vecino para que le cosa un botón. Ah, viste, el tipo abre el placar y hay un tipo desnudo adentro del placar. Y el tipo le dice, el que está desnudo dice, discúlpeme, señor, ¿usted cree todo lo que le dicen? Dice, y a veces sí, entonces cierre que voy al sexto. No sabés, festejamos San Valentín, el Día de los Enamorados. ¿Dónde fuimos con mi señora? A un albergue transitorio. Digo, vos ya viniste a Tetelo, ¿cómo sabés si te activo el igualfal de su urlana acá adentro? Hola, sí, 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 muchacho. Muchacho, necesito encontrar una mujer que me quiera como soy. Bien. Sí, con mis errores y mis locuras, con mis altas y bajas, y con mi esposa y con mis hijos. Hace 10 años que estoy de novio, mi novio por primera vez me habló de matrimonio. Ay, qué lindo. Dice, ¿qué te dijo? Que está casado y tiene tres hijos. Historia increíble. Pueblito, el interior de la provincia de Buenos Aires. Estaba el curita con la campana de la iglesia, un domingo a las 5 de la tarde. Talán, talán, ¿viste esos campanazos bronce? Talán, domingo a las 5 de la tarde. Talán, a mí se ha dormido nadie, pero tampoco va a dormir la siesta. Sigue a la monja, ¿viste? Al médico dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, dice, no puedo parar, tengo mucho hipo, dice. Entonces el médico piensa, ¿viste? La revisa y le dice, le voy a dar un susto. La revisa y le dice, usted está embarazada. Y la monja dice, no, no. Y se va corriendo, ¿viste? Pasa una semana, llama por teléfono el médico, la madre superior, dice, ¿cómo está la monjita? Y se dice, la monja está bien, dice, pero el cura se tiró del campanario. Ahora, sí, 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 dice, papá, papá, dice, papá, papá, ¿cuánto pesa mi pitito? Y dice, debe pesar unos 50 gramos. Y el tuyo, papá, y salta a la polla, dice, debe pesar como 200 kilos, porque anoche lo quisimos levantar y no pudimos. Habla del curita en la misa, porque Dios no es blanco ni negro, no es hombre ni mujer. Salto borracho, ¿y quién es? Michael Jackson. ¿Vos sabés que vengo de casa de ver mi, el video de mi casamiento al revés? ¿Por qué al revés? Porque te sacás el anillo, le devolvés la novia al padrino y salís de la iglesia caminando para atrás como Michael Jackson. Mamá, mamá, en la escuela me tiran migas de pan, no te preocupes, paloma. Ahora, sí, 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 decime algo que me haga sentir mujer. Dice, tenés razón. Ay, doctor, antes cuando era joven quedaba embarazada cada cinco minutos. Ahora me casé y no puedo quedar embarazada. ¿Qué será? Y evidentemente usted no se reproduce en cautiverio. La mujer estaba en la cama con el tipo, ¿viste? Se escucha el ruido de llave de la puerta, ¿viste? Dice, rápido, mi marido. El tipo sale corriendo, se empieza a vestir y dice, para, 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 para. Yo soy tu marido. Dice, hola, ¿tiene libros sobre el masoquismo? Sí, dice, no metí a uno en la cara, por favor. Le digo a mi mujer, tengo que decirte algo. Tengo un amante. Ay, presentámela y salimos los cuatro. Dice, ¿dónde venís, desgraciado? Hace tres meses que te fuiste a comprar cigarrillos y recién llegás. El tipo una mira y dice, uy, los cigarrillos. Dice, otra vez. Una chica pasando el perro se le acerca a un chico, dice, ¿cómo se llama? Dice, empleado municipal. Dice, ¿puedo acariciarlo? Sí, dice, no hace nada. Che, te compraste un perro de alma, está. No, es blanco. Lo que pasa es que duerme bajo mi auto y pierde aceite. Muy bueno. Dice, papá, dice, papá, papá, quiero un reloj. Dice, ¿por qué querés un reloj? Si nosotros vivimos en el campo y solamente con la luz del sol nos damos cuenta qué hora es. Dice, no, porque el otro día era las tres de la mañana y estábamos con la china caminando por el campo. Y bueno, la china en un momento se sacó la ropa y me dijo, dame la hora, dame la hora. Y yo sin reloj, tata. Ah, Pastrana, ¿a qué te dedicas? Bueno, a la mañana no hago nada. Y en la tarde descanso. Un tipo que era muy vago, viste, totalmente vago. Entonces, viste, se encuentra una lámpara de aladino. Dice, bueno, ¿qué quieres? Tres de cero. Dice, bueno, tres de cero. La primera un caballo, así no tengo que caminar. Bueno, todo un conseguido. Dice, la segunda me gustaría un tipo, un grandote. Morochón, así, tipo seguridad, que me levante. Así no tengo que hacer fuerza cuando subo. Y si la tercera, una ardilla. Dice, ¿por qué es una ardilla? Y para que haga... Chicos, vengo caminando desde Luján. Parece que pusieron un bingo en Luján. Ya sé, ¿por qué te pensás que vengo caminando? Yo tenía un tío que perdió todo en el casino. Perdió la casa, el auto, todo, sí. Pero por suerte ahora... No va más. Dice, cada vez que me escribís me hacés daño. Dice, bueno, decidite, ¿te termino el tatuaje o no te lo termina? Un tipo muy celoso, extremadamente celoso. Llama por teléfono en la celulada de la mujer. Le dice, mi amor, ¿dónde estás? Dice, en casa. Dice, no me hacés un favor para corroborar que estás en casa. No me prendés la licuadora. Dice, ay, Jorge, no seas plomo. Dice, préndeme la licuadora y listo. Le pone la licuadora, el teléfono cerca de la licuadora. Dice, ¿listo? Dice, listo. Chau, Jorge. Ahora te llamo otra vez. Dice, mi amor, ¿dónde estás? Dice, no me fui a ningún lado. Llámate hace cinco minutos. Dice, no me prendés otra vez la licuadora. Chau, chau, Jorge. Pasa un rato y le llamo otra vez y atiende el nene. Dice, hola, papá. Dice, hijo, ¿estás mamá? Dice, no, no está. ¡Oh! Dice, y dice, ¿me tardará mucho? Dice, para mí que sí, porque se llevó la licuadora. Tengo una chica que todas las mañanas me saca una sonrisa. Uy, qué bueno. Bueno para vos, a mí me come todas las galletitas. Tengo un perro que me come los muebles. Y le dice, eso no es nada. Yo tengo un gato que me he comido dos departamentos. Discúlpeme, ¿cuánto vale el kilo de pan? Cien pesos. Ah, no, dejá, empujo el guiso con las uve. Éramos tan pobres que el otro día de mi cumpleaños la única torta que había era mi hermana. Fui a la pagaría, le digo, no me daría masa. Esperá que me estuve unido, vas a ver cómo te dijo la vida. No, no, chicos, por favor. ¿Cómo te diste cuenta que mis pechos son operados? Y porque se te ven a chocar. ¡Gracias por ver el video!